¡Suscríbete al canal! 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 ... ... ... ... ... inaudible Ahora, voy a poner un poco de agua Vamos a poner un poco de calcetón Y un poco de calcetón Y un poco de calcetón Para que nos ponemos un poco de agua Nos ponemos un poco de agua Y hacemos el agua Y hacemos este agua Para que me quede o no se sabe pero tendremos una cita que le voy a poner en la cara y? 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 Tonto Vamos a ver Tona Tono 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 y 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